Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal SIGOMASTER. ¿Qué tal amigos? El día de hoy te quiero compartir esta información importante, así que por favor acompáñame en la siguiente noticia. Usted ya dijo un rebrote, ¿no? Al día de ayer la ministra había dicho una segunda ola. Lo que quisiera indicar antes de pasarle la palabra a la señora ministra de salud es que lo que hemos dicho es que de un rebrote estamos pasando al inicio de una segunda ola. En eso estamos en este momento. Yo creo que sería importante que ella repita una vez más, si fuera tan amable, cuáles son las medidas que está tomando su portafolio para enfrentar esta situación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La respuesta que se ha estructurado viene desde el mes anterior, donde cada una de las regiones ha armado su plan de segunda ola en conjunto con el Ministerio de Salud. De tal manera que cada uno de ellos ya está trabajando en esto. Dos aspectos que son extremos. Por un lado la hospitalización y por otro lado el primer nivel. Para la hospitalización viene el refuerzo de las camas UCI que se han visto durante los últimos meses utilizadas para otras funciones. Algunas están regresando, como habrán visto ustedes, algunas regiones están aumentando su cantidad de camas, pero igualmente hoy día estamos desplazando con apoyo de un avión de las Fuerzas Armadas que va a ir recorriendo regiones, estamos desplazando equipos de ventilación asistida, el Ministerio dispone de 160 equipos de ventilación asistida que está repartiendo y hoy día mismo se está también haciendo la adquisición de otros equipos más que se encuentren ya disponibles en el país. Estos equipos se van a repartir en cada una de las regiones según la necesidad y la capacidad de la región de manejarlos. Igualmente se está llevando un número adicional de equipos de protección personal y de medicamentos. En los meses previos en la baja transmisión ya hemos repartido a las regiones equipos de protección personal y medicamentos. Igualmente estamos llevando en estos vuelos y por tierra a otras regiones para el primer nivel de atención lo que quedaba de balones. Hemos repartido ya 5.000 balones que han ido a los establecimientos de tipo 1.3 y 1.4 del primer nivel. Hemos repartido 350.000 oxímetros para los 1.3 y 1.4 y estamos llevando 2.000 balones adicionales que se van a repartir entre los 1.3 y 1.4 que son los establecimientos de primer nivel. Y un pedido especial a los gobernadores regionales con los cuales ya hemos conversado para que cautelen que esos insumos realmente lleguen al primer nivel y allí también el apoyo de la ciudadanía y de los periodistas para que avisen a los gobiernos regionales cuando algún establecimiento 1.3 o 1.4 no tenga los insumos, el balón y los oxímetros que va a necesitar. Son los dos extremos que estamos cubriendo en este momento.